¿Cómo va? ¿Cómo estás? Yo muy bien, después de escuchar a... Después de ese tema tan tranquilizador... Claro. Contrariamente a lo que ocurre en alguna parte política santafesina, podríamos decir. Puede ser, puede ser. Totalmente contrario. Pero bueno, es buena la música también para relajar y para... Sí, para apaciguar un poco. Mañana es Día de Consejo Municipal y va a haber un tema trascendental que tenía que ver con algo que viene siendo no solamente una parte periodística, sino también política ciudadana, que tiene que ver con el alumbrado público. Podemos dividirlo en varias instancias, en lo que ve la gente en la calle, en lo que se percibe políticamente y en lo que está pasando políticamente. El alumbrado público en los últimos días se ha transformado en un tema medular. Sí, y aparte está bueno que tengamos espacios en los medios para contarle a la ciudadanía cómo viene ese debate, porque se ha instalado, como que el Consejo está poniendo trabas para que se trate, no, para nada. Es un tema que llegó con un mensaje que tenía muchas cuestiones a corregir de forma. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo legislativo. Mirarlo, leerlo. Mirarlo, leerlo. Con información que planteaba datos del 45% de la capacidad luminaria hoy fuera de servicio o al mal estado. Casi la mitad. Casi la mitad, pero que es un dato que también nos hizo ruido, porque cuando se implementó por parte del Ejecutivo, nosotros le dimos ciertas emergencias al Ejecutivo al principio de la gestión, que también, bueno, hoy es un tema porque están subejecutadas, que es otro capítulo de la ciudad de Santa Fe, una decisión del Ejecutivo fue una contratación con una empresa piloto por tres meses en 18 barrios para justamente mejorar todas las problemáticas de la luminaria. En ese momento el dato era de 45% y tres meses después el dato es de 45%. O sea, no ha cambiado nada. Nos pareció raro. O es un dato que lo dijeron mal, pero ¿qué estamos solicitando con el pedido de informe? Que venga el representante del Ejecutivo, que todos los datos que dice ese mensaje lo puedan respaldar con información precisa, con datos técnicos, con información de los secretarios, las direcciones competentes en el tema, para nosotros también evaluar. Porque lo que el municipio nos pide es que habilitemos a licitar el alumbrado público, o sea, tercerizar, que sea de un privado, que hasta ahí, a ver, todo el mundo nos plantea, no estamos en contra. Nosotros la articulación entre público y privado es algo que estamos a favor, sobre todo a la hora de responder y de resolver las demandas que tiene la ciudad de Santa Fe. Y el tema del aluminaria, bacheo, limpieza, lo básico. El tema es ese, que funcione. Que funcione es lo que pretendemos todos y todas. Además, hace poco con el mapa mostramos los proyectos que presentamos, la mayoría de esos proyectos tienen que ver con luminaria. No estamos en contra de eso. Sí que el mensaje del Ejecutivo tenga los datos precisos, que haya información certera, que nos explique qué va a pasar con el presupuesto de la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica y con los 80 empleados de esa dirección. Que ya desde UTRAM, desde el otro gremio municipal, ya hubo justamente una objeción en ese sentido. Y si bien no fue una objeción, si fue un interrogante, que es este, básicamente, ¿qué va a pasar? Esos empleados van a controlar a la empresa privada que hace la refacción, por ejemplo. O sea, cuestiones que tienen que ver con datos. ¿Por qué hasta la costanera este y no entran los barrios de la costa, no entra Colastiné, que tenemos demanda constante? Por darte distintos ejemplos que pedimos charlarlos. Y la decisión de que se siga charlando fue de todo el cuerpo del Consejo. Somos 17 concejales. El oficialismo tiene 11. O sea, que si la voluntad era que el mensaje salga... Se podría haber hecho. Se podría haber hecho. Pero había muchos interrogantes. Nos parece oportuno que tengamos reuniones con los sectores, las secretarías y direcciones que estén en el tema. Que nos saquen las dudas con respecto a este proceso licitatorio que están planteando. También cuestiones que tienen que ver con la empresa que estuvo en estos tres meses haciendo el relevamiento y la prueba piloto en 18 barrios. Que nos digan los resultados de esa prueba piloto. Que nos aclaren el porcentaje del 45% de hace tres meses y de ahora. Y el actual. Y el actual. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad legislativa porque para eso estamos en el Consejo. Para pedir información y para que las cosas estén claras y sean transparentes. Nada más. Es lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿cómo es esto que mencionabas recién? Se aprobaron algunas emergencias al principio de la gestión Poletti, lo cual era, bueno, desde algún punto entendible, en un contexto quizás de apremios, eran necesarias algunas emergencias. Y uno entiende que si se le aprueban emergencias al gobierno es justamente porque necesita cierta soltura como para actuar, sobre todo económicamente. Y eso está subejecutado. Los datos que revela el municipio, que eso es público, de acceso público, al último corte que es el 31 de julio, ahora el 31 de agosto vamos a tener el próximo, porque es al 31 o 30 de cada mes, manifiesta la información que hay una subejecución presupuestaria en la mayoría de las emergencias con temas muy delicados. Hace poco se lanzó el programa Santa Fe sin hambre, que tiene que ver con cuestiones básicas de asistencia alimentaria. Los datos de UNICEF, de un millón y medio de chicos que comen una vez al día, situaciones que tienen que ver ya con cuestiones muy crueles, que es no tener para comer. Y hay un fondo que se aprobó por ordenanza, que lo hicimos a principio de año, que establece el destino de ese fondo a los distintos ONG, comedores y asistencias que trabajan esta problemática, donde al 31 de julio la ejecución es de un 8,5% en el mes, casi 9. Bueno, son datos alarmantes porque es una preocupación que se está viviendo en la ciudad de Santa Fe. De la misma manera, otras emergencias o programas que tienen que ver con la atención a consumos problemáticos, subejecución en temas que la verdad que no tendría que haber subejecución y el porcentaje a esta altura del año tendría que rondar en el 58% de ejecución aproximadamente. Y está muy por debajo, porque el 8,5% no es un 50%, es un 8,5%. Por si hay alguien que no entiende el concepto, la subejecución es directamente destinar menos fondos de lo que corresponden a esa área o a ese objetivo específicamente. Claro, de gastar el presupuesto a una altura del año donde ya tendría que tener cierta cantidad que hoy no la tiene, bueno, eso preocupa porque no es que la ciudad de Santa Fe la está pasando bien o que la ciudad... No, la miseria se ve en cada esquina, podríamos decir. La miseria, la situación de la ciudad, la luminaria, la limpieza, el estado de las calles, ahora empezó el tema del bacheo que lo celebramos, nosotros estamos siempre acompañando los mensajes del Ejecutivo que tengan que ver con cambiarle la vida a los santafesinos y santafesinas o mejorar lo que pasa, pero tampoco es una cuestión de estar aprobando emergencias que implica, como bien dijiste, resignar presupuestos salteando ciertos circuitos burocráticos que nosotros al día de hoy después de haber dado esa herramienta cuando una gestión recién llegaba porque era emergencia de movilidad, bueno, la de movilidad también, hoy tenemos un aumento del boleto en 327% y no vemos ninguna decisión del Ejecutivo más que manifestar públicamente que no están los subsidios de Nación y que no hay nada por hacer, me parece que, bueno, justamente el Ejecutivo es quien ejecuta, es quien decide los destinos de la ciudad, tiene que empezar a atender, sobre todo los planteos que hacemos los concejales, que tenemos un montón de proyectos e ideas y que la única manera de que eso se concrete es articulando con la municipalidad y hoy vemos que eso está faltando. ¿Qué se manifiesta hoy el vecino o la vecina de la ciudad de Santa Fe como principal preocupación? Hace un tiempo veíamos que era, bueno, inflación, seguridad o inseguridad, como quieras mirarlo, pero hoy ¿cuál es la principal preocupación? El estado de la ciudad es una constante demanda, la iluminación es una constante demanda, creo que, bueno, que en este sentido el planteo que hace la municipalidad de ver cómo solucionar el tema, pero nosotros, como te decía, nos falta dato de que la dirección de alumbrado no estaba haciendo nada, ¿qué está pasando? ¿por qué no funcionaba? ¿por qué no estaban resolviendo? Cuestiones que tienen que ver con cambiar una modalidad que veníamos teniendo para mejorarla, pero bueno, necesitamos datos concretos. El estado de los parques en su momento, los yuyos, era un tema que ahora, bueno, estamos en época donde eso se controla un poco más. Bueno, la inseguridad sigue siendo un tema, por ahí en el día a día, el hurto, el robo en la calle, el celular, esas cuestiones también, que tiene que ver con la iluminación, con el mantenimiento de los espacios públicos, con el desmalezamiento. Bueno, el tema del colectivo, la frecuencia del estado de los colectivos también es una demanda constante. Yo creo que hoy el principal eje pasa por la infraestructura de la ciudad, que es como un combo donde nada está funcionando correctamente. La movilidad hoy es un problema en la ciudad de Santa Fe, los subsistemas de transporte están con distintos problemas, no solo la llegada a la aplicación, el reconocimiento por parte del municipio, sí, sino también el estado por ahí de muchas demandas que venían teniendo esos subsistemas y que en ese momento no se tuvieron en cuenta y que hoy ya es tarde. Bueno, cuestión que hay que empezar a poner quinta porque ya pasó un tiempo prudente.